¿Por qué no te has casado? ¿Tú has cancelado los compromisos? Una vez, una vez, pero fue una bendición para los dos porque yo no era para ella y ella no era para mí, hubiéramos terminado divorciados. ¿Por qué no me he casado? No sé, o sea, mira, la relación que yo tuve con mi mamá me marcó mucho. Yo con mi mamá ya tuve una hija y fue como casi, casi como haber ya tenido un matrimonio. Entonces fue una relación muy amorosa, pero hoy que veo hacia atrás, fue muy cansado porque yo me brinqué, mi adolescencia me brinqué, mi juventud, no me quejo ni estoy, ay, pobrecito. No, yo lo quise hacer y estoy feliz de haberlo hecho, pero sí me brinqué una etapa de mi vida que trabajando desde los 14 años como si fuera ya un adulto y con responsabilidades que hasta ahora que mi mamá fallece, como que terminó esa responsabilidad. La extraño, pero también descansé. Y a mí, pues mi vida se me ha ido acomodando las cosas soltero y estoy feliz así, pero estoy abierto a casarme. Y no eres gay. No, no soy gay. Digo, perdón, Marco, yo nunca pensé que fuera a preguntarle yo al señor Marco Antonio Regil si es homosexual en un programa, pero te lo tengo que preguntar, Marco. No, me lo han preguntado muchas veces y cada vez que lo digo, vuelve a salir la nota. No, pero lo he dicho antes también, lo agradezco, agradezco esto porque me ha sensibilizado, porque he recibido bullying como si lo fuera. Y al recibir ese bullying, yo era de los que contaba, oye, cuando yo tenía, yo era adolescente y estaba en radio y era un adolescente rebelde y conducía eventos y todo, pues yo decía muchos chistes de gente gay. O sea, yo caía en esta inconsciencia de hacer este bullying con bromas. Yo tenía un programa en Televisa Tijuana donde hacíamos bromas de los gays a cada rato. Era lo que todos hacíamos. Y eso después aprendí, que era bullying. Entonces, la vida me dio el enorme privilegio de poder sentir lo que ellos sienten para poder aprender y decir, wow, esto es horrible, o sea, es feo.